Hola a todos nuevamente, en este episodio número 2 de Escuela para hacer Operar les traigo el paso a paso del programa. Primero que todo tengan muy presente que esto depende muchísimo de la agencia que elijan y de el país del destino, pero en términos generales vamos a hablar de los siguientes pasos. El primero y hablamos de esto en el episodio pasado. Recuerda que debes escoger la agencia que más se adecue a lo que estás buscando en el momento, revisar toda la información, cotización, requisitos, precios y demás. El segundo es que le puedas pedir a la agencia una charla o una reunión para que puedas despejar todas las dudas que tienes. Acá también trata de invitar a una persona cercana a ti para que te pueda brindar una segunda opinión. Aparte de esto, evalúa muy bien el servicio al cliente que te brindan, el tiempo de respuesta y demás. El tercero es que si cumples con todos los requisitos que te pide la agencia en el momento para poder matricularte, es importante que te brinden una evaluación de perfil o una viabilidad. Esto es con el fin para que tú puedas saber qué requisitos te hacen falta o en qué te hace falta mejorar. De cuarto, te recordamos que igualmente es muy importante hacer una pre-evaluación o pre-aplicación para la visa, en este caso de intercambio que sería la J1. Acá es importante saber si tienes de pronto algunos aspectos que te puedan impedir hacer el programa. Acá como paso número quinto tenemos que una vez se determine que eres del todo apto para realizar el programa, ya puedes proceder a hacer el pago de tu matrícula. Asegúrate que te brinden facturas o contratos para determinar la legalidad adentro de tu proceso. Paso número 6. Acá con ayuda de la agencia vas realizando una serie de pasos para poder realizar todo el proceso de aplicación. En primera instancia debes realizar un simulacro en inglés para poder determinar cuál es tu nivel y qué falencias estás teniendo para poder mejorarlo. Luego de esto vas a poder programar tu entrevista real en inglés y asimismo poder continuar con todo tu proceso de aplicación. Paso número 7. Una vez apruebes tu entrevista en inglés puedes proceder a realizar la creación de tu perfil. Hay algo muy importante y es que debes saber que la agencia te va a brindar todo el acompañamiento necesario, toda la guía y el asesoramiento para que puedas crear el perfil de la mejor manera. Recuerda que el perfil debe anexar todos los requisitos que te pide el programa y aparte de esto debes dar a conocer toda tu personalidad, habilidades y cualidades. Paso número 8. Una vez esté creado el perfil se hacen las correcciones oportunas, los cambios necesarios para que éste sea publicado y visualizado por las familias adentro de la plataforma. Paso número 9. Ya publicado el perfil puedes empezar a tener interacción directa con las familias interesadas en tu perfil. Acá lo ideal es que puedas tener diferentes entrevistas para darte a conocer y precisamente que puedas elegir la familia a tu gusto. Una vez tengas la familia seleccionada podemos proceder a todo el proceso de la visa americana de intercambio que en este caso sería la J1. Paso número 10 y último. Acá ya una vez tengas la visa aprobada puedes viajar y empezar a vivir esta experiencia inolvidable. No olvides dejarnos tu comentario por si te quedó alguna duda de este episodio número 2. Aparte de esto acá te dejo nuestras diferentes redes sociales para que nos puedas ir a seguir.